Dejar el stick en el suelo con la cara plana mirando hacia abajo, tomarlo de la parte superior con la mano izquierda, con la palma mirando hacia abajo y la mano derecha irá en la parte final de la empuñadura mirando hacia arriba, quedando ambas palmas en forma similar a un aplauso. Tener siempre presente que la mano izquierda va en la parte superior y la derecha abajo, indiferentemente si el alumno es diestro o zurdo.